Más de mil personas se han concentrado esta mañana para protestar por la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería. Se han manifestado frente a la Consejería de Sanidad y han pedido responsabilidades por lo ocurrido. Hay que recordar que más de 20.000 personas iban a presentar estas pruebas el próximo 22 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Diputación de Valladolid va a destinar en los próximos dos años cerca de 25 millones de euros para realizar obras en los municipios de la provincia. Así lo han anunciado esta mañana en la presentación de los planes provinciales. A pesar de la crisis la cantidad ha aumentado un 5%. El esfuerzo de esta Diputación cuando han sido los años más graves de crisis económica en el mantenimiento de planes ha existido y en los años en los que vamos mejorando no solo existe este esfuerzo y este compromiso sino que crece un 5%. Les contaremos también cómo ha transcurrido hoy la sesión del juicio contra el hombre acusado de asesinar a otro en la calle San Luis de la Capital el año pasado. Los especialistas dicen que el acusado no tiene ningún problema mental. Además han confirmado que el fallecido no murió por las 13 puñaladas sino porque le quemaron vivo. La causa fundamental de la muerte ha sido las quemaduras térmicas y la inhalación de los gases tóxicos. Ya lavando un poco el cadáver y demás nos encontramos que había 13 heridas por arma blanca. La iglesia de Ceinos de Campos luce nueva imagen después de varias restauraciones. La última la hemos conocido hoy. Se trata del artesonado del presbiterio. Además las obras han servido también para restaurar una pieza de alto valor histórico que se encontraba oculta en el templo. Enseguida se lo contamos.